Como un manantial de tradiciones, como pueblo alegre y de paz, Sabe a caña dulce, así sabe Chiapas, tierra de luz y coral, Como viento fresco de esperanza, como canto alegre de hermandad, Como en cada pueblo, como el subidero, los aico de mi identidad. Chiapas nos une su grandeza, nos unen los colores del plumaje del quetzal, Chiapas nos une su belleza, nos une la marima orgullosa al sonar, Sabe así, a magia y capital, suena así, al guerrero y al jaguar, Es así, paraíso terrenal, y es mi Chiapas, orgullo mundial, Como el agua azul entre la selva, como tierra santa y ancestral, Como el parachico, cuando nos alegra, tierra que llevo al andar. Chiapas nos une su grandeza, nos unen los colores del plumaje del quetzal, Chiapas nos une su belleza, nos une la marima orgullosa al sonar, Sabe así, a magia y capital, suena así, al guerrero y al jaguar, Es así, paraíso terrenal, y es mi Chiapas, orgullo mundial. Chiapas nos une su belleza, nos une su belleza, nos une su belleza, Es así, a magia y capital, suena así, al guichar, ¡Gracias! Chiapas nos une su grandeza, nos une la riqueza de sus bosques y del mar. Chiapas nos une nuestras lenguas, nos une que en el viento se respira, hermandad, hermandad. Hola, ¿qué tal a todos ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a TiendaChiapas.com. TiendaChiapas.com, donde los productos chiapanecos es lo que impera. Gracias a todos ustedes, soy Roberto Araujo, quien pregona la marimba para América Latina y el mundo hispano desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas. Hoy, viernes 4 ya de junio, acabando el primer semestre. Venga. Bienvenidos, Baritere Soto. Gloria Marín, saludos, Gloria. Volaban garzas blancas en el centro de la historia de mi pueblo, con su herencia verde-azul. Dormidas en los altos, tantas voces que un buen día se despertaron a la par que un año más. Apenas se escucharon, se volcaron las miradas, la atención sobre Chiapas que gritó. Y el grito fue tan fuerte que escucharon continentes, la esperanza en Chiapas internacional. Este sol filtrado entre la selva verde, la candona que humildece es la ilusión. Luna blanca madre del estero eterno, de la iguana ya dormida en el manglar. La nobleza hermana de los pescadores, al ponerse el sol cayucos con candil. Campesino necio, abornado a veces por poetas que comprenden tu razón. Y yo soy, lagarto alegre, jaguar de puerto, laguna verde, son de marimba, acteal dolida, hermano de Sabines. La iguana despertaba al mismo tiempo que la gloria en nuestro Chiapas, si está aquí dos con canción. Rudy Eli, buenas noches. La iguana de los pescadores, a la vez humilde y lleno de pasión. Luna blanca hija de este cielo inmenso. De la hermosa Chiapas, que yo soy, lagarto alegre, jaguar de puerto, laguna verde, son de marimba, acteal dolida, hermano de Sabines, sí señor. Hermano de Sabines, sí señor. Hermano de Sabines, sí señor. Jaime, sí señor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Nuevamente, Maritere Soto, bien llegada. Gloria Marín, ya llegó. Rudy Eli, hermosa canción, por supuesto. Lupita Chárez, bien llegada. Lupita Chárez, bien llegada. Capi, Alberto, Mejía, bien llegados todos. Hoy no tengo mi teléfono aquí para darle seguimiento a los mensajes. Entonces, es muy probable que muchos de ellos no los alcance yo a leer. Pero, por lo pronto, esta participación de Teresoto. Hola, don Roberto y amigos de Radio Marimba Cultural. Lo que les narraré enseguida está en la obra Historia de Chiapas. Chiapas de la A a la Z, abecedario de Aikus, de Emilio Ángel Lome. Investigación y textos informativos de Ana Gabriela Blanco. Guerra y memoria. Canoas sobre el Grijalva cuentan la historia. El combate naval recrea festivamente uno de los capítulos de la conquista española en tierras chiapanecas. Se realiza en Chiapa de Corzo, la noche del 21 de enero, en las aguas del río Grijalva. Durante enero se unen tres fiestas. La del señor de Esquipulas, la de San Antonio Abad, nombrado por los chiapacorseños San Antonaban, y la de San Sebastián Mártir, dando así origen a la fiesta grande de enero. En 1528, Diego de Mazariegos llegó desde Oaxaca para ocupar las tierras de Soctón, Nandalumí, y fundó una villa de españoles nombrada entonces Villa Real de Chiapa. Sin embargo, pocos días después mudó la villa al Valle de Jovel, hoy San Cristóbal de las Casas. El cronista Bernal Díaz del Castillo no solo se admiró de la belicosidad de los soctones, al decir que eran los mayores guerreros en toda la Nueva España, aunque entren en ellos los tlaxcaltecas y mexicanos, sino también por el aspecto señorial del trazo de la ciudad, pues según sus ojos era el único asentamiento indio de la región digno de llamarse ciudad. Al parecer, el de los chiapanecas fue el único pueblo que no fue sojuzgado por los aztecas. Actualmente se rememora con fuegos pirotécnicos, ejemplo de la destreza de los coheteros locales, la resistencia del pueblo chiapaneca. Desde 1626, se tienen noticias de descripciones de prácticas similares al actual combate naval en la ribera del caudaloso río Grijalva. Buenas noches, hasta el próximo viernes. Teresoto, muchas gracias por tu siempre atinada participación. Estaba yo viendo esa película que tú bien estabas contando, pero por lo pronto, Marimba, venga. Venga. Marimba Peña Ríos. La, 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 la ¡Brasil! 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 Y en la maripa, para todos ustedes, las hermanas Peña Ramos. ¡Brasil! 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 ¡Manitas arriba! Radio Marimba. La voz de la América Latina y del mundo hispano desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. ¡Brasil! 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 ¡Lunas! Venga, venga! Lupita Chaires y cómo no de Don Alberto Peña Ríos Venga me pongo de pie a bailar Bule 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 Humberto Yedra saludos hasta Villahermosa nuestra hermana ciudad gracias por vernos desde Villahermosa Humberto Bule 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 y que viva el día del niño que viva el día del niño no, no, ya pasó Bule 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 Nacho Nacho Espinosa presente chunquito presente ah no como zapateado cada marido chiapaneco venga si no dijo cual niño yo ya no soy venga venga que viva chiapa muchachos si que viva toda la muchachos órale que viva Tuzla gotier si señor mi ciudad y los 118 municipios ya son 124 que viva peña ríos muchachos eso y don alberto también venga que viva que viva Saludísimos a todos Y por favor Compartiendo Compartan Hay un Hay un botón En la parte inferior izquierda De su teléfono celular Donde dice Compartir Hagan clic ahí Y se comparten Nacho, ¿estás en Tuxtla? Órale, sí, cómo no Álvaro Castro Saludos a uno de los Víaflorences Más víaflorences Ya llegó ya Haciendo bulla Juan José Carlita Lugo Bien llegada Pues cómo no Es la marimba Peña Ríos Señora de Castro ¿Cómo está usted? Franlia Bien llegada Franlia Y gracias por estar Viendo el programa Ahí con tu señor marido Porque luego le tiran Caninos No, no es cierto Voy a presentar Un Una narración De doña Marta Elena Gordillo A quien yo en lo personal Quiero mucho Y está malita Se fue a su tratamiento De esos severos Al Distrito Federal Y Hago una oración Por ella Y aquí está Su participación Comiteca Soy cositía Muchas veces Cuando me preguntan ¿Y tú De dónde eres? Con mucho orgullo Respondo Soy cositía Soy de un pequeño Pero tu hermoso Pueblo llamado Comitán Comitán De las flores Donde están Mis amores Donde quieren De verdad No he terminado La frase Cuando ya me están Tachando Ranchera Analfabeta Guarachuda Con taparrabos Y que nada más Comemos changos Pero saben Una cosa Estoy orgullosa De serme un pueblo Sí señores De un pueblo Donde toda la gente Te saluda Y te pregunta Y de ahí vos ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? O bien Hijito ¿De quién sos? Yo conozco Tu familia Así déjalo Luego me lo pagas ¿De qué vacío sos? ¿Cuál es Pues tu apodo? Soy de un pueblo Donde nacimos Con un gen único Que nos hace Bien Arbuenderos O flameros Que nos hace Sentir Con plato Guts Tiricia O sentirse Calash Calash Que nos hace Hablar Justices Y turusas Con esa picardía Que nos caracteriza Un pueblo lleno De magia Que te hace Regresar Siempre A donde dejaste Enterrado Tu muer Para recargar Energías Cuando te has Sentido Solo O derrotado Cuando has Estado lejos De tu tierra Con un Tupán Compuesto Un Tu salvadillo Contemperante Tu jocuatolo Tu atol De granillo O tu café Con tu pan Un pueblo Bendecido Que nuestro San Caram Lampio Un pueblo Donde la gente Habla Hasta por los codos Y habla De los demás Y si no Tenés una vida Te la inventan Pero aún así Cuando uno Necesita del otro Siempre estamos Para ayudarnos De un pueblo Donde siempre Recibimos a los De fuera Con un cálido Abrazo Y una amplia Sonrisa Haciéndolo Sentir Parte de nosotros Soy de un pueblo Donde las direcciones Las damos Diciendo Enfrente De don Fulanito A dos cuadras De la iglesia Al lado De doña Pelos Del parque Te vas Para abajo Soy de un pueblo Que cuando Nos enojamos Para pronto Decimos Cos Que significa Todo y nada Soy de un pueblo Donde poseemos Una enorme Riqueza cultural Un pueblo De grandes Héroes Y heroínas De grandes Almas Viejas Que se sientan Todas las tardes En el parque A contar Fabulosas historias De mi pueblo Soy de un pueblo Donde basta Que seas amigo De mi hijo Mi hermano O mis padres Para considerarte Como tal Y siempre habrá Un lugar En nuestra mesa Para ti Soy de un pueblo Llamado Comitán Rodeado De bellezas Naturales De magia Hechizo De tradición Un pueblo Donde todas Y todos Nos sentimos Orgullosos De nuestras raíces Soy orgullosamente Cositía Velo Velo Gracias doña Marta Gracias Gracias Martita Muchas gracias Y espero De todo corazón Y aquí dentro De mi alma Tu recuperación De verdad Que se lo pido A Tata Dios Y siguen los Peñarríos Al hospital Que se lo pido De nuestra De la таки Ya no están tus chiquitillos Vos Álvaro ahí Miroteando el programa Bamba con picayelo Bamba con picayelo ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Amigos! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Ah! También ahí están viendo contigo Muy bien, muy bien Doña Franlia, póngalos usted firmes y bien sentaditos ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¡Alegría a todos los sacanistas y familiares que estamos en esta tarde! ¿Cómo? ¿Ahí dormimos tarde? ¿Cómo? Los chiquitíos también Ya dale su Gerolán Su chocolate Chiapaneco Y no Vienen nuevamente Don Enrique Orozco Con sus cuentos De allá de Piaflores Viene Don Enrique Orozco Con sus cuentos de Piaflores Aguánteme un tantito ¡Suscríbete al canal! Marimba Peña Ríos A bailar pues Menear la canilla Y que chechispa el caite Venga, venga Terminando Viene Enrique Orozco Con su cuento de Piaflor Al mero y al más prurito estilo De Piaflor 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya llegaste, ya, hijito! Bueno ¡Chucho! Está bueno el ambiente, sí, como no Y espérense, ahorita viene el cuento De Enrique Orozco El mero Pía Flores Saludos a la frontera ¡Gracias! 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 Rafa Montesinos bien llegado Rapita Rafa Montesinos cumbia en sax ¿pero es de marimba o no? lo voy a mirar lo voy a mirar y dale y dale like y dale like y dale Gracias por ver el video. Ya quedó ya. Gracias a la marimba Peña Ríos. Sí, señor. Y ahora, el cuento de Enrique Orozco González. Vivo el ojo y tiesa la canilla, por favor. El doctor que hacía milagros. El doctor Lacho Corzo tomaba café y charlaba con Luz Mila, su leal enfermera, mientras llegaban los pacientes. Un taxi, derrapando llantas, se paró a media calle. Un hombre evidentemente alterado gritó. Doctor, a mi vieja le dio un váguido. Se me muere. Con su parcimonia habitual, el doctor salió y observó a la enfermera. Edad, cuarenta años, pálida, papuja, ojos en blanco y saliva espumosa escurriéndole por la boca. También notó que la enfermera usaba muchas joyas, torsales, cadenas, anillos. Era una mina de oro. Métanla para adentro, ordenó. Entre varios, la cargaron. La mujer no cooperaba. Gordita, era una gelatina medio cuajar. Con dificultad la depositaron en una camilla y la llevaron al consultorio. Discretamente, el doctor Lacho le preguntó al marido. Oigo, ¿es caprichudita tu gordita? Ah, puta que sí es, contestó aquí. Regresó a su paciente y checó. Frecuencia cardíaca, presión arterial, levantó el brazo desmayado, lo soltó y cayó como aguacate maduro. Revisó un párpado. Por último, con una servilleta limpió la saliva que le escurría por la boca. Luzmila, ordenó el galeno, tomale el pulso del brazo derecho. Obediente, la enfermera agarró la muñeca de la paciente cuando escuchó. No ese pulso, el de oro. La mano izquierda de la desmayada resorteó protegiendo la joya y enseguida despertó. ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? ¿Ontoy? ¿Ontoy? Preguntó. Mientras realizaba una rápida auditoría de sus joyas. El doctor salió del consultorio y le informó al marido. Ya te la podés llevar ya a vos, ya pasó el peligro. Surgieron los comentarios. En cinco minutos la curó, dijo el taxista. ¡Qué chingón doctor! Exclamó el marido. Es un santo, yo lo he visto hacer milagro. Luzmila cerró el diálogo. Lacho, no era santo, era un buen doctor y un mejor psicólogo. Era corso, pues. Eso, eso. De los de Viacorso, de los de Viacorso, todos los corsarios de Viacorso. Muchas gracias a Enrique Orozco por su participación. Dicen que querían esta. Cumienzax. Ahí están ya, pues. Eso, Nacho. Ya está dándole duro al guarache o caite. ¡Gracias! 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 Y se fueron los fríos, se acabaron las penas, y al calor de tus labios, nació el amor. Como nunca en la vida de mis treinta años, porque con nada compro lo que tú me has dado. Pero si de algo sirve lo que he ganado, sin pensarlo siquiera, todo lo cambio. Por compartir la vida junto a tu lado, llegaste tú. Y contigo se abrieron de nuevo a la vida mis cansados brazos, llegaste tú. Y se fueron los fríos, se acabaron las penas, y al calor de tus labios, nació el amor. Como nunca en la vida de mis treinta años, como nunca en la vida de mis treinta años. Gracias, Chayito, gracias. Hombre, cada día se esmera más, Chayito Valdés. Y ahora déjenme presentarles al pájaro campana y al pájaro jilguero al mismo tiempo. Hombre, cada día se esmera más, Chayito Valdés. Hombre, cada día se esmera más, Chayito Valdés. Hombre, cada día se esmera más. Hombre, cada día se esmer��요. Terno Unión de Valdés. Hombre, cada día sedar más, Chayito Valdés. Hombre, cada día se abral de vidrán a una minera mercadora. Va a querer Nos echemos un comité caso Vos un comité caso Y yo un posh 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 Marianito, ¿estás viendo ahí el programa? ¿Cómo se llama la canción que cantó Chayito Valdés? A ver si es que lo estás mirando Y yo un posh Y yo un posh Ah, treinta años la canción Sí, pensé que treinta años tenía tu chunco Ay, para Penco no se estudia, Araujo Tener razón, chunquito Tener razón, chunquito Treinta años se llamó la canción chunquito Sí, cómo no Este Marianito Número Léctez Y yo un posh Y yo un posh Y yo un posh Y yo un posh Bajo las casadas O de lado Hay que lo mire Carmen, Carmen Estabas amarrada Y se te perdió la cadenita Mero Lek Mero Lek Quiere decir Mero Bueno En Sotzil Mero Lek Mero Sats Para los papás de Fernando Que se mueve Sabroso Eso Para los papás de Perra Eso Muevelo Mero Lek 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 Y así se goza, rico 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 Como es el café Ahí está puesto en Varios tipos De café Gracias, gracias Que tengan muy buenas gracias Y muchas noches Es cuanto amigo videovidente Va